NetBoss es la aplicación móvil de la segunda seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Doctor Araujo, ¿estás trabajando? ¿Cómo es el día? Te pregunto eso antes de explotar te porrán, porque si no te vamos a empezar a hablar de cómo entrenar. ¿Está laburando a full? O sea, no se puede parar la actividad, más allá de que está parada la justicia. ¿Qué está haciendo? Mirá, y nosotros en el estudio asesoramos a muchas empresas, así que, y por lo general en nuestro caso son empresas que están exceptuadas del aislamiento obligatorio. Así que en definitiva estamos bastante activos con el tema de los protocolos, con el tema del día a día, del nuevo decreto, lo que va saliendo. Y tratando de estar, viste, en la necesidad del cliente, que hoy son todas relacionadas más con el virus. Claro, con la cuarentena. ¿Tuviste que salir a acceder a alguien? Contame algo sin nombrar este presupuesto. No, 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 te estaba esperando. ¿Eh? No, no me tocó salir a socorrer a ninguno por saber que la gente que conocemos se está manejando bien y se está cuidando. Pero no, tenía ganas de que me llamen a uno, che, estoy con la policía acá, me quieren llevar el auto, me quieren llevar detenido, pero no, no me tocó. Todo es correcto, todo con los papeles al día. Con él, con él, con él. Che, Salvia, además, pará, estaba mirando, viste que está bueno hacer el ejercicio ese, me acordaba, en realidad no me acordaba, entré en tu Facebook y te casaste a su mes. ¿Qué qué? Sí, a su mes, miren. A su mes. Pará, llegaste a la primera de miel, ¿no? No, no, no. El casamiento mío fue el 14 de marzo. Claro. El quilombo vino todo el 19, el 19. Pero yo, siendo el viernes antes del casamiento, me empezaron a decir, che, un proveedor, che, no voy, che, esto no se hace, che, se hace, no se hace. Lo que pasa es que en realidad había, el problema era que la gente se iba agarrando de lo que iba diciendo otra gente y nadie, en definitiva, se había puesto a leer. ¿Eh? Oficial, no había nada, en realidad. No había nada, no había nada. Entonces decían, no, que están prohibidas las reuniones, no, no estaban prohibidas las reuniones. El tema era, bueno, se llamó un poquito cauteloso porque, por mal que nos queremos casar, tratemos de ser prudentes. Bueno, la gente, nosotros lo que hicimos fue la gente que venía de afuera, que había tenido algún viaje o algo, que principalmente ahí se hablaba nada más de Italia, ¿viste? De Italia y de España, Europa, básicamente. Sí, no se hablaba. Así que no se hablaba ni de Estados Unidos, ni de Brasil, ni de Chile, nada, nada, nada. Nada, nada. Así que le pensé y dijimos, bueno, Sabri, que mi esposa tenía las dos mejores amigas, venían de Italia y de España y vinieron acá para el casamiento y no fueron al casamiento. No. Y quedaron en la casa, ¿sí? Claro, porque en la cuarentena apenas entraron. Claro. No, y para volar después se pudieron volver o se tuvieron que quedar. No, si cerraron la frontera después, se tuvieron que quedar acá, se volvieron, una se volvió hace dos semanas, que le consiguieron un vuelo, qué sé yo, y se fue a Barcelona, que vivía ahí. No, Bubi, tenés anécdota para contar toda la vida, tuviste el mejor casamiento en la historia. O, bueno, el peor, si querés, pero... No, los nervios estuvieron antes. Entonces, más allá de porque uno se casaba o no, los nervios estaban porque... Además, estábamos en la fiesta y en la fiesta vinieron dos veces decirme, che, tengo a la policía afuera que quieren terminar la fiesta y le dije, acá no se termina nada. Agarré, lo agarré a Arturo y le dijo, bueno, acá está el mejor abogado, agarré el mensaje y... ¿Aguien cuando te sale el abogado a vos o le sale a Arturo? No, no, pasa que yo no me podía, en mi casamiento, a ver, si era el casamiento de un primo mío, de un hermano, qué sé yo, voy a la carga barraca y hago el fronting, pero siendo mi casamiento no me podía ir yo a hablar con... Así que, Arturo. Ni siquiera fuimos, le dijimos al dueño del salón cuáles eran básicamente las condiciones de seguir y que se arregle él. No te puedo creer, no te puedo creer. Algún día me van a tener que contar cómo se contaron, cómo se importaron, mejor dicho, los primos y esa banda, porque no hay uno que esté bien ahí, tan... No, no. Todo demonio, no solamente Carlitos. No, no, son todos terribles. Todo eso, son todos terribles y... Hicimos muchos, oíste, somos muchos. Están los Amelon, están los Araujo, oíste, están... Qué casta, eh, mamá. Terrible. No, terrible esto. Pero bueno. Bueno, y después teníamos que ir, teníamos el vuelo a Cancún. En realidad era Italia el vuelo nuestro. Nosotros la luna de miel era... Sábado nos casamos y el martes nos íbamos a Italia. Cuando empezó a pasar todo esto en Italia a mediados de febrero, Aerolínea dijo, se suspenden los viajes a Italia. Así que nosotros fuimos a la agencia, te cambiaban los pasajes y lo cambiaron a... O sea, te decían, mirá, te lo dejamos abierto o lo cambiás al destino que vos quieras, no te cobramos nada. Claro. Y lo habíamos cambiado a Cancún. Y... Y teníamos el vuelo todo para salir. Y agarramos y dijimos, che, esperemos un poquito porque esto viene medio pesado. Y tomamos la mejor decisión de todas, porque todavía hubiéramos vuelto hace dos semanas. Sí, un desastre. Che, y ahí nomás arrancaba... Yo recién estaba viendo, claro, ese fin de semana, el 12, arrancaba el Terrele. Sí, el 14 era la primera fecha. Claro, el 14. El 12 hicimos la presentación. Exactamente. Ahí estaba viendo, justo hoy subí una foto de Instagram y estaba buscando la fecha. Y viste que el viernes casi hasta última hora, ¿no? Que se juega. Que se sabía. Se suspende. En esa primera semana, o esos primeros días, entre ustedes, ¿qué decíamos? Ponele, yo con Maxi Danidio debo haber hablado 30 veces y más a preguntándome, decime, dame una esperanza, te lo pido, por favor. Esos primeros días, ¿qué decían ustedes? Dice, bueno, arrancará en abril, hay que esperar un par de semanas. Nadie pensaba que hoy estamos a dos y medio y no sabemos cuándo. Nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Yo por mi lado dije, bueno, cuando me entendí en los Juegos, dije, bueno, hay una fecha menos que no me pierdo, porque yo me perdí a las primeras tres fechas, cuatro fechas. Y dije, por ese lado, a mí dije, bueno, buenísimo, no me pierdo en ningún partido. Pero cuando después tomó la dimensión que tomó todo a la semana y media, a las dos semanas, la verdad que ahí sí fue un bajón, porque la realidad es que estábamos, viste, cuando terminás, vos la pretemporada te cuesta un montón, la sé porque sabés que en un mes y medio estás jugando al rugby y en competencia, no amistoso nada más. Y cuando vos venís a hacer un esfuerzo tan grande y después te das cuenta que no vas a jugar, y que no vas a jugar dentro de un mes, y ahora como viene la mano no sabés cuándo volver a jugar, es muy difícil setear la cabeza para decir, che, vamos a hacer ejercicio o trabajo para mantener el físico. Es difícil, es muy difícil, más cuando al mes, que eso fue a principios o mediados de abril, no había, como hay ahora, no hay un panorama que te digan, y mirá, de acá a un mes podés empezar a correr todo el grupo a 10, pero el torneo no se sabe si se juega. Bueno, entonces tenés que ocupar la cabeza o ser atractivo en ese aspecto desde otro punto de vista, porque no vas a jugar al rugby. La mayoría se organizó con algunas rutinas, distribuyéndose algunos elementos, llevarle al que no tenía un disco, una barra, llevarle una pelota al que por ahí tenía una medio vieja. ¿Cómo se organizaron ustedes para mantener durante todo este tiempo y que no se desmadre tanto la tropa? Mirá, nosotros lo que hicimos fue, a partir de Zoom, armar distintos horarios, depende de lo que cada uno podía. En realidad, la primer mes podíamos todo a cualquier horario, era una cuestión de comodidad, si tenía ganas de entrenar a las 2, a las 5 o a las 11 de la mañana. Y vivimos el plantel de primera, más que nada de primera reserva, la pre también tenía, pero por otro lado, digamos. Hicimos por Zoom una actividad que daba Perrone, Adrián Perrone. Y bueno, en realidad la primera pregunta fue, ¿quién tiene parque y quién no tiene parque? ¿Quién tiene un jardín para correr o para mover? Claro. Después, ¿quién tiene alguna pesa o quién tiene un tacho de pintura, un bidón de agua o técnicas para armar peso? Y bueno, después dividimos, en base a eso, dividimos los grupos y hacíamos los ejercicios, Adrián preparaba los ejercicios para los que tenían patio, para los que tenían patio y pesa y para los que no tenían más que un metro cuadrado de balcón. Y en ese sentido nos fuimos organizando y lo íbamos combinando con, en el Zoom, siempre estaban algunos de los entrenadores y los entrenadores les quisimos, lo que queríamos meterle era, además de ese estímulo físico, un estímulo también teórico para pensar. Y por qué cuando entrenás, entrenar una jugada también, entrenar defensa, entrenar cómo defendemos esta situación, cómo salimos, bueno, entonces hicimos eso, pero en la teoría, che, estamos en esta situación, ¿cómo salimos? Bueno, entonces hacíamos un jueguito de pregunta y respuesta, como para ver, y nos mandaban el material para estudiar antes, así que creo que nunca tuvimos tan clara la teoría como la tenemos ahora. Claro, pensás en el año pasado, pensás en los por qué, por qué no, qué faltó, hay que buscar, hacía tiempo, capaz que no había tres semifinales seguidas, porque fue semifinal litoral, sin final interior, semifinal nacional, sin poder jugar la final, obviamente después viste que salir campeón es muy difícil, pero sin jugar la final, capaz que hacía un tiempo. Y hablando con todos ustedes, todos me han dicho, bueno, la renovación, el plantel, hay algunos que ya no están, ¿qué pensás vos hoy a distancia? Ya, ya, no te digo un año, pero no falta tanto para que se cumpla un año de todo lo que se jugó el año pasado. Sí, sí, el año pasado fue muy, a ver, fue muy duro en el sentido de que nosotros en el club siempre lo que nos ponemos como efectivo es llegar al último partido. Después, bueno, son finales, como vos dijiste, si ganan, se pierden, si las juegan a todas, caso más extraño, ¿no? Pero dolió mucho el hecho de que nos quedamos en los tres torneos que jugamos en semifinales y siempre con un gustito a que se podía más, a que se podía... También hay virtud del rival, sí, siempre hay virtud del rival o uno no estuvo a la altura, pero fue un golpe yo creo que fue duro. Si vos me decís a mí cuál creo que son las razones... Cada torneo tuvo su razón, pero creo que, bueno, a diferencia de otros años que por ahí teníamos otro nivel de experiencia, por así decirlo, eran jugadores que eran... El nivel de edad también era otro, pero la realidad que tampoco son excusas que son... Que responden a eso, es decir, a que eso fue lo que falló, porque son todos jugadores de calidad y son todos jugadores que se sobre-entrenan. Y bueno, no sé, a diferencia de otro año habrá faltado por ahí sí un poquito de experiencia, un poquito de... La suerte también a veces falta, pero... Pero bueno, yo creo que... Por ejemplo, en el interior creo que fue un golpe muy fuerte el haber perdido a la semifinal en Mendoza, porque veníamos teniendo muy buen juego. Vos me decís en el litoral, en el litoral la verdad que nosotros teníamos un sistema de juego nuevo, un poquito distinto, y la realidad es que nos costó. Si vos juegues nuestros partidos, la primera fase y la segunda, nosotros clasificamos, nos costó mucho. Y después, bueno, las semifinales también son partidos a matar o morir y bueno, no puedo perder. Pero en el interior nosotros veníamos esperando un muy buen juego, veníamos jugando contra equipos muy fuertes y responderle muy bien. Y nos sentíamos muy confiados, muy confiados. Y creo que eso también a veces nos jugó en contra, en decir, bueno, vamos a Mendoza, que vamos como venimos, que vamos, vamos, vamos. Y bueno, la verdad que Marista se plantó bien y hicimos dos, tres errores que no estábamos acostumbrados a hacer o que en esos partidos no puede hacer. Y bueno, se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Y cuando se te fue, se te fue. No llegamos. Pareció, Hugo, que hubo dos momentos donde sí apareció, creo que en ese momento incluso hasta lo hablé con Simón, lo hablé con Gastón, y hubo dos momentos. Hay un momento en el interior en el que como que hicieron un pico en el que estaban cómodas dentro de la cancha, se lo notaba, y después, en ese par de resultados que consiguieron en el Nacional, que les permite clasificar, me parece que ahí aparecieron dos versiones, no es la misma a lo mejor, pero a lo mejor como que, como con más carácter, que era lo que tenía ese o tuvo ese, que ganó incluso algunos partidos cómodos, y que faltó después, no se pudo prolongar, le faltó consistencia a lo mejor, para prolongar esa racha. Sí, a ver, cuando entramos al Nacional de Clubes, que venía muy golpeado por lo de Mendoza, y también en ese momento tuvimos algunas bajas, jugadores que eran los que tenían más experiencia, por distintas razones no los teníamos más, Furlis había ido a jugar a Italia, y tenía un nivel, viste, muy interesante, bueno, Mauro Genco también se golpea y se rompe brazos, y bueno, y otras situaciones que hemos tenido, y bueno, la verdad que el Nacional de Clubes, para nosotros, siempre es el torneo más lindo, que te medís, y lo único que nos propusimos, que también lo hicimos al principio del interior, fue, vamos partido a partido, ahora es San Luis, que era la primera fecha, vamos a San Luis 80 minutos, no tenemos que pensar en otra cosa que San Luis 80 minutos, los 24 jugadores más los 15 que entrenábamos, por afuera del equipo, y cerremos o no, y vamos minuto a minuto a ganar el partido en toda la jugada, si ganamos toda la jugada, probablemente ganaremos el partido, y después vemos, no podíamos pensar en los tres del grupo que eran San Luis casi, y sí, fuimos uno por uno, y hasta tuvimos que esperar en muchas ocasiones, hasta el último minuto, bueno, sí, los dos partidos que ganamos, la última ocasión, la última minuto, a ver si entraba o no entraba, y era así, y muchas veces lo habíamos puesto por, ahí, nosotros mismos, en el caso, y yo bajo a Manuel Narvaja, le tiro un pase, y bueno, a Mocón, trae, y vos decís, che, esa jugada no puede pasar, pateala, Santiago, pateala y se terminaba, pero bueno. Bueno, después te tocó tener el festejo, que te vayan a buscar todo, ese sabor, ese sabor debe estar, nunca te lo conté, pero, qué sé yo, lo he hablado con el muñeco, lo he hablado con, no sé, con el pitu, qué se siente ese momento en el que, vienen todos a buscarte a vos, está bien, vos me ganaron el power, generaron el penal, tenés razón en todo, qué sentís vos cuando entras? No, 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 ese momento de, qué sé yo, la verdad que se te cruzan un millón de cosas por la cabeza, la alegría inmensa, y además, terminá de caer cuando terminó el partido, y decís, no, cuando nos metimos adentro, también por la ventana atrás, pero nos metimos, nos metimos, y estamos, y sigamos, y vamos, el problema era la segunda vez que pasó, porque fueron las dos iguales, la segunda vez que pasó, porque vos cuando decís, pasó una vez, y pasó, oíste, ojalá que no te pase nunca más, Ah, fue increíble, ya está, y a la otra semana no, la otra volvió a pasar exactamente lo mismo, lo mismo, penalti, más jugada, Fue más, era más largo el marcador todavía que remontaron, Sí, Era mayor diferencia la que dieron vuelta, Sí, era mayor diferencia la de, y además, además cómo se ha dado el partido, Belgrano nos venía ganando tranquilo, nosotros nos pusimos, nos pusimos a tiro, le pasamos a ganar, y ellos no, Rosetti vente un penal en la última, del costado, que queda en el palo y entra, y decís, oh, no, y decís, bueno, es salida y termina, decimos la salida, la ganamos, medio raro, online, y en online cobran penal, y decís, y aparte que ya cuando levantan la mano para cobrar, ya sabés lo que viene, ya sabés que lo que, te miran todo así como diciendo, dale, andá, y bueno, vamos, 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 pero, no, no, es una, la presión, a mí siempre me, me gustó tener la presión, pero así como esa, yo me acuerdo, era M14, M15, también, batí un, batí un drop, que voy a decir, che, a ver si se vea jugando, era penal o try, que se yo, atendió la red, perdí, claro, sí, bueno, ahí soy el villano, y así. Totalmente, totalmente, totalmente. Che, Ubi, ayer hablaba con Pepe, con Pepe Forla, y Pepe me dice, sí, por favor, juguemos algo, me dice, hay que, hay que, que se juegue algo, ¿qué pasaría? Viste que en Europa están suspendiendo torneos, están cancelando competiciones, ¿qué crees que significaría no jugar nada? Vamos al peor escenario, ojalá que no pase, ojalá que juguemos agosto, septiembre, octubre, no sé, que juguemos algo, porque si no, no creo que, no sé qué le puede pasar a nuestra cabeza, pero eso es lo que pienso yo, ¿qué pensás vos? Vamos al peor escenario, no se juega nada. No, 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 no pase nada y que se vaya activando el deporte, pero si no hay competencia de nada, no sé, pero si está habilitado, si se puede jugar al rugby, pero no hay competencia, inventemos una competencia entre seis clubes de acá, por lo menos, para decir, jugamos algo. Los de acá, sí. A ver, porque si no, directamente tenés que apuntar a hacer actividades sociales y recreativas para mantener, no sé, la unión del grupo y o, bueno, el físico para el año que viene, eh, pero, no sé, no, no, es difícil mantener a la gente, al jugador interesado en el entrenamiento y en, y lunes, martes, jueves, y ya va a ser algo, cuando no competís, no tenés, viste, no tenés la frutita ahí adelante y para ir a buscarla. Muy bien. El tema, lo que tenemos nosotros, es que, nuestra actividad, viste, es amateur, en definitiva, si bien hay un montón de gente que labura, labura y depende de esto, y para ellos es la ponte de su laburo y, y está perfecto, este, cuando va a la cuestión de urgencia o de necesidad de que se reactive la cuestión, están así, che, bueno, el puesto es amateur, muchachos, ustedes, está bien, compiten, pero, no es algo necesario y urgente, que puede pasar, por ejemplo, en el fútbol profesional, que hay contrato vigente, que están pagando sponsors, que están pagando los contratos de los jugadores, o lo que sea, entonces, es difícil, es difícil, pero bueno, esperemos que haya algo, haya algo, si le dicen, mirá, queremos tratar de proteger que no haya tanta circulación entre la provincia, bueno, tendremos que jugar los de Rosario, y se armen un top 10 de Rosario, que jueguen todos los de Rosario, bueno, en primera, hacemos todo, que además, eso también, creo que va a atraer, porque, se extraña jugar también contra Carancho, se extraña jugar contra el equipo, que por ahí no lo vemos jugando, está bueno, y bueno, lo vemos. Claro, hacer un torneo, luego a Carancho, con los que están en la Vuelta también, y jugar todos juntos, la verdad que la idea, no es nada mala, todo lo contrario, pero además, a ver, por supuesto que, si se puede con los Santa Fe, también con los Santa Fe, o si se tiene que hacer el torneo litoral, como se tenga que hacer, sacándole unas pases, perfecto, ahora vamos al supuesto, de que no se puede, por H o por B, por la distancia, porque tenés que meter un colectivo, viajar, o por lo que sea, este, bueno, se podría tratar de hacer un torneo local, y que bueno, a ver, siendo lo único que se va a jugar, se va a jugar con todo, claro, y va a ser lo mismo, desde Jockey, hasta Duende, hasta Gimnasia, Olresian, y Carancho mismo, yo creo que si, hace mucho que no jugamos, contra los equipos, que no están en el regional, en TRL, suele decir, tienen que jugar contra Duende, o contra Jockey, contra Jockey, jamás dirían que no, vienen hasta los que no están jugando, claro, totalmente, olvidate, por supuesto, una terrible zanahoria, para inclusive, para que se pongan a entrenar, y se pongan, se pongan las pilas, bueno, ojalá que sea así, la verdad que cada vez que hablo con Matías, con Matías Grosito, y con el Bocha, que uno es el presidente de la Unión, el otro es el presidente del TRL, los dos insisten en lo mismo, esperar, pero de todas maneras, barajan todo el tiempo ideas, algo hay que hacer, como que algo hay que jugar, no podemos perder el año, creo que el tema fundamental, es lo que voy a quitar recién, es un deporte de Mateo, ¿cómo hacer para sostener a los jugadores hasta el año que viene, sin jugar nada? No hay un contrato, no le damos sponsor, no le damos ni el pancho, entonces, es imposible si no se juega, aunque sea un torneo de tres meses. Igual, y bueno, a ver, está todo parado, digamos, y bueno, además las características de nuestro deporte, y requieren el contacto físico, te diría, todo el tiempo, si uno me dice que esto es de tenis, bolebol, o el mismo hockey, bueno, tenés algún tipo de distanciamiento, de algo, pero bueno, acá es, es rag, es rag, es mole, es crown, es tackle, abrazar, bueno, la chica de crónica que dijo, el fútbol sin corner, que vamos a jugar, sin scrum, sin lacing ball, no podemos jugar nada, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, bueno, bueno, no se sabe, en una de esas, salgan la vacuna en un mes, y si no habla con Mike, proponen el torneo, el torneo de los clubes de Rosario, la verdad, es una idea, es una llegada legal, si, a ver, y en definitiva, también acá hay una cuestión de, hay una cuestión real, a ver, lo primero que te van a pedir, bueno, a ver, hacemos un protocolo de cómo sería un día de entrenamiento, cuando abre el club en rugby, y bueno, eso se arma, y yo sé, a mí me consta, porque traté de empujar un poquito, como para ponerme a disposición, más que nada, y yo sé que se está haciendo eso, que la municipalidad está al tanto de los proyectos, de los distintos deportes, y las uniones que aglomeran los clubes, para empezar a abrir el entrenamiento, el club, el esparcimiento. ayer llegó el protocolo este de War, que a mí me parece un poco exigente, en términos de tener que cumplir con absolutamente todo, para aburrir el entrenamiento, ahora, lo entendería si es progresivo, no sé si lo viste, ayer War lo, me parece un poco exagerado, la cuestión de la llegada de los clubes, eso está bien, porque son cosas que ya hacemos, nos lavamos las manos, vamos con determinadas cuestiones, va a entrenar al principio, de manera distanciada, ahora, vos ves punto por punto el PDF, me parece que, si es una cosa progresiva, está bien ahora, si esto va a ser así, y durante tres meses, no te va a poder bañar en el club, te va a tener que bañar tu casa todas las veces, va a tener que ser todo distanciado, y va a tener que hacerle test, a todos los jugadores, me parece que, ahí sí ya es demasiado, y lo ideal sí sería que sea progresivo, obviamente, tenés jugadores sanos, que jueguen y listo, y eso es una vez, totalmente, y te digo más, por supuesto que se puede armar el protocolo más exigente, más lindo del mundo, pero después depende de cada uno de nosotros, de los jugadores, o de los entrenadores, o de los que limpia la, che, cumplamos con los mínimos, no, más allá de, no con los mínimos, cumplamos, no porque evitemos que no, porque esto es como pasó en Córdoba, a ver dale, te abrís un poquito la puerta, pero después te entrate, que en el club hay cinco espectadores, te van a cerrar todo de vuelta, y vas a volver, no, a poco así, a poco a menos 10, entonces, se transforma en una cuestión de confianza, se transforma en que yo confíe, en que vos haces la cosa bien, vos confíe en que el otro haga la cosa bien, y así, sí, porque además, mientras más se va abriendo la actividad, es más difícil también para la, para la municipalidad, en nuestro caso, empezar a controlar todo, uno puede encontrar todo, desde la industria, desde la farmacia, hasta los clubes, imposible, muchas cosas van a actuar cuando, cuando ya tarde, y van a decir, a ver, qué pasó, y bueno, totalmente, ché, uy, gracias, estuvo buenísimo, mirá, sin querer pasamos por el casamiento, y todo eso, que la verdad que cuando vi la foto, dije, no, este me tiene que contar lo que pasó, sí, 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 no, porque estuvo, estuvo el casamiento, aparte, los pibes, los chicos del club no habían jugado, así que estaban con toda la energía, fue bastante particular, pero bueno, esto me lo contaste otro día, no te vas a cabo, porque quiero que me cuentes, porque, como vos decís, son muchos, y no hay, no, y aparte, están todos, todos, qué locura, gracias, un abrazo, un saludo a la Flia, muchas gracias, un abrazo.